Tocando el alma con Maritere, Psíquica y Medium Último mensaje de la Virgen Es importante que lo compartas con la mayor cantidad de personas que puedas Queridos hijos, que este tiempo sea para ustedes Un tiempo a la conversión personal Hijos, oren en soledad al Espíritu Santo Para que los fortalezca en la fe, en la luz y en Dios A fin de que puedan ser testigos dignos del amor Que Dios les regala a través de mi presencia Hijos, no permitan que las pruebas de la vida endurezcan su corazón No permitan que la oración sea como un desierto Les pido que sean un reflejo del amor de Dios Y que den testimonio con sus vidas a Jesús resucitado En este año 2020, entre julio y octubre Habrá señales en el sol Mi corazón inmaculado por fin triunfará Les pido que recen en familia O personalmente, el rosario Y que lo traigan con ustedes puesto No lo dejen en la cama ni en ningún otro lado Tengan un rosario con ustedes Las fuerzas del mal están atacando Fuertemente Estoy con ustedes Y los amo Con un gran amor maternal Sé que ustedes van a responder a mi llamado Sé también que muchas personas No creerán en mis mensajes A ustedes les pido que se acerquen a la luz A mi corazón Por fin triunfará la luz Los protejo y los cuido Como una madre desde el cielo Con amor maternal En todos los tiempos Hasta el fin Hasta la eternidad Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium Te espero en Tocando el alma A mi corazón La gran amor Tu noётся